Los bancos comunitarios de semillas son un modelo alternativo de administración colectiva de la reserva de semillas necesarias para la siembra entre los productores en las comunidades donde se establecen y que estos juegan un rol fundamental ante los fenómenos naturales. Fundamentalmente se ha demostrado que si se maneja de manera sectorial, los bancos de semillas comunitarios, los efectos son positivos. ¿Por qué? Porque cada comunitario lógicamente identifica la semilla apropiada para que esta se desarrolle y esta produzca. Entonces, como yo te decía que el INTA tiene buenos programas, incluso lo tiene sectoriado. ¿Qué semilla es adaptable en el corredor seco y qué semilla es adaptable en el centro cífico y centro norte del país? Entonces, solamente es mapear y ponerse de acuerdo, coordinar acciones con los comunitarios porque ellos mejor que uno manejan toda esta situación. Indicó que las semillas son incorporadas a ser resistentes al cambio climático y a las plagas. Este tipo de semillas son incorporadas, son de doble propósito. Uno, que son resistentes a la sequía y paralelamente también son resistentes a las plagas. Los bancos de semillas se autoabostecen, los pequeños productores, cuando obtienen una producción moderada, podríamos decir. Ellos, por ejemplo, si de una manzana se obtienen, por ejemplo, de frijol, mal que se les fue cinco quintales, ellos por lo menos apartan un quintal para la siembra de postrera o sea de primera. Siempre se mantiene, lógicamente sería adecuada, pues no, de que todos estos bancos de semillas estuvieran bien abastecidos. Pero sabes que los efectos del cambio climático esto no permite, pues a veces. Noticias 12, Darlene Tellez.